Trabajando en Nicaragua, en el IDETA de 1985 hasta 1991, entonces habla muy bien español, también, y su tesis de doctorado fue sobre magmatismo y tectónica. Él siempre ha usado más bien las herramientas de análisis estructural para entender la evolución, la esmofología de los volcanes. Y bueno, luego ha trabajado en la Open University en Inglaterra para un postdoc, y finalmente entró en Clermont-Ferrand en 1998, y desde varios años está involucrado en un proyecto que consiste en registrar el sitio de la Chendepi, de esa cadena de volcanes en Francia, como patrimonio de la humanidad. Entonces es un proyecto de mucho trabajo y entonces se ha cargado mucho de ello. Bueno, aparte también coordina una maestría internacional en Clermont-Ferrand, si hay estudiantes interesantes también, bueno, deben de hablar con él. Realmente son cosas que queremos también, quisiéramos poder involucrar a la UNAM en ese tipo de intercambios. Entonces, bueno, sin más, le dejo la palabra. Bienvenido, Ben. Gracias. Tengo mi propia. Espero que me escuchen. Y esto de Morelia. Hola. Sí. Hola. Rece. Rece. Quedamos jugando con el tele. Sí. Ok. Bueno. Gracias a María y Noel para invitarme a UNAM. Que es mi tercera vez en UNAM. Pasé hace más que 20 años, muy rápidamente, para hacer un trabajo de Colima con John Murray del Open Universe. Eso era en el tiempo que eran los bomberos que fueron encargados del volcán. No había observatorio. Y era un tiempo muy lindo, muy especial. Entonces, mi primera experiencia de México era encima del nevado de Colima, el fuego de Colima. Salí con una imagen de México bastante particular. Y luego regresé el año pasado. Hicimos una gira por el Michicoán con la conferencia de mares. Y entonces, pasemos a la conferencia de mares. Entonces, estoy aquí hasta el 4, creo. Y aquí voy a hablar más sobre el patrimonio geológico y su relación con la ciencia lucha. Aquí y ahora voy a hablar más sobre volcanes monogenéticos y su relación con la tectónica. Algo que empecé, como Marinoela ha dicho, en Nicaragua hace bastantes años ahora. Cuando llegué a Nicaragua en los años 80, era en plena guerra. No había ningún volcanólogo, ningún geólogo en el país. Entonces, tenía campo libre para hacer todo. Y empecé a mirar a los volcanes. Yo vi que hay alineamientos y fallas. Y los dos están bastante juntos. Y con los años, eso se desarrolló con mi tema de tesis de doctorado. Y después de eso, salí a Francia. Y ahora, más o menos, he devenido francés. Francés falso, sí. Pero, y Nicaragua dice que tengo un acento francés en español ahora. Que me da pena. Pero, vamos a... Entonces, voy a comenzar con este punto de vista. Que descubrí en agosto. Es una montaña que yo he visto de mi casa cada mañana. Mi casa está por aquí. Y yo vi que es una parte alta y en el invierno se ve con nieve. Es bastante bonito. Pero pienso que es uno de los sitios más magníficos del mundo para ver la tectónica. Porque aquí tenemos un rift, una falla aquí, otra falla aquí. Ah, gracias. Con esto solo va a haber que con el lapso de tiempo, el cambio de tiempo, que me levanté a las 3 de la mañana y estoy tomando café después de las 3. Entonces, sí, eso es el hecho de café solamente. Ok, el rift. La limaña. Limán, limo, fango. O sea, es un lugar pleno de fango. Es el rift con 3 kilómetros de sedimentos. La falla aquí y la cadena de puís, estos campos monogenéticos, aquí en la distancia. Estamos más o menos a 60 kilómetros de estos volcanes. Esto es el puí de do, lo más famoso de estos volcanes. Esto es sobre un basamiento granítico aquí. Y eso es el mapa que saqué de Google Maps. Entonces, se ve que es Europa, que hay ciudades grandes como de León. Hay muchas rutas, muchos caminos. Pero de este punto de vista, no se ve ninguna casa, ni ningún camino, ninguna carretera, ningún ferrocarril. Solo montañas y estructuras. Al oeste, tenemos el rift. Aquí, con los volcanes, los volcanes más grandes como el Cantal. Aquí, los San Si y Si son un estrato de volcanes muertos. La cadena de puís, aquí, con la falla. Y si se cambia de dirección y se mira al este, se ve hasta la montaña más alta de los Alpes. Y se ve toda la parte de los Alpes. Entonces, se ve colisión. Una cadena orogénica, aquí. Y este rift, este rift, este rift, tres rift, una cadena de montañas, y orogénicas y los volcanes. Y hay pocos sitios en el mundo que se ve. Mont Blanc, el rift, la parte frontera de los Alpes. Y del otro lado, un otro rift con las cadenas de puís. Entonces, eso era una sorpresa. Eso es cómo yo funciono para hacer las charlas. Entonces, eso se llama un mind map. Es cómo funciona mi cerebro. Y lo que es importante de mi cerebro es que no es muy formel. Y quizás parece caótico, pero no lo es. Y entonces, ese es el plan de mi charla que hice ayer por la tarde. Y se ve que comenzamos con la pregunta, ¿qué es un mono? Mono genético. Y eso es la primera cosa que vamos a ver. Y después, la pregunta, ¿qué es una falla? Otra cosa. Somos geólogos, más o menos todos, geofísicos. Pero todo el mundo piensa que se sabe qué es una falla. Pero está bien de vez en cuando regresa a las cosas más básicas. Antes de proceder. Es obvio, quizás. La magma, vayas. Porque si hablamos de volcanes, estamos hablando de la superficie. Pero los volcanes son los que pasa por adentro. Entonces, hay que pensar de esto. Y no queda la superficie. Entonces, vamos a mirar algunos cortes. Pasar por algunas investigaciones recientes. No he hecho para, por mí. Entonces, son un poco diferentes. De otro trabajo de Corvec sobre la relación entre los alineamientos volcánicos, monogenéticos y fallas. Unas ideas de extender a esto, tratando de sacar algunas ideas más amplias. Entonces, ese es el círculo que vamos a seguir. También, entonces, ¿qué es monogenético? En el monogenético, tenemos volcanes que podemos decir que son volcanes que se hace una erupción y nada más. Un pulso de magma, un batch de magma, nada más. Los poligenéticos son cuando hay un conjunto de magmas que mantiene, pero que no es un conjunto de magmas que guarda algo de calor o líquido por un cierto tiempo. Entonces, con los poligenéticos podemos tener los líneas provincias, calderas, calderas muy grandes, por ejemplo, Yellowstone, Primavera, los humeros aquí, estratovolcanes como Popo, escudos, los volcanes como de Hawái, todos son poligenéticos de una punta de vista. Y los monogenéticos, quizás también los Leap, con los Flat Basals, que quizás son producidos por una erupción, después un lapso de tiempo, otra erupción, pero de tamaño muy grande. Campos de lava, más pequeños, conos y domos, mares. Pero entre las dos hay probablemente una continuidad de tamaños, de escalas y de volúmenes que, en efecto, tenemos una evolución y para separarlos quizás no es muy lógico al final. Por falla, bueno, espero sabe que es una falla, pero hay cosas que están y que van a estar importantes para este estudio. Uno es que en la extensión, porque vamos a hablar más o menos completamente de Rift, tenemos tensión y compresión aquí, cerca de la superficie, o cuando tenemos mucha presión, como en el dique de magma, estamos en tensión y formamos las fallas para las fracturas. Y por las fallas normales estamos aquí en compresión, en todas las direcciones. Entonces, tenemos la deformación por Shea. Entonces, y tenemos frágil y ductil. Aquí en un afloramiento, una falla frágil aquí, que pasa a un ductil aquí. Entonces, las rocas en las cuales se encuentra un dique que va a formar un volcán monogenético o poligenético, van a estar de una manera u otra afectados por su ambiente reológico. Entonces, si ponemos magmas y fallas conjuntos y pensamos de un campo monogenético frágil, muy sencillamente, eso es lo que veamos en la superficie, algunos volcanes, y lo que es muy probable que tenga mucho más actividad magmática abajo. Por ejemplo, en Islanda, hay 10 veces más diques a un kilómetro de profundidad que se ve a la superficie. Y es muy probable que otros campos monogenéticos, como aquí, en México, tienen la misma situación. Tenemos muchas intrusiones, pero pocas erupciones. La otra cosa es que la reología va a intervenir. Eso, en una situación frágil, con extensión, pero si tenemos, por ejemplo, un relleno de una depresión con sedimentos que son muy ductiles, vamos a formar o a parar el magma en sil y en la corteza o la litosfera ductil también, vamos a formar, más que todo, vamos a formar el magma. Quizás solo tenemos algunos conductos en la parte más frágil, donde se puede subir el magma hacia el superficie. Con eso también tenemos cambios de los estresos. En el rifting y los volcanes monogenéticos tenemos dos fuentes de estresos. El rifting es el mismo, la extensión, entonces la fuerza tectónica, y la otra de la topografía. Y lo que se ve con algunos estudios como de McCaffery y tal, recientemente, que cuando el rift es muy activo, especialmente en el primer paso de rifting, hay una concentración del volcanismo en el rift, porque el esfuerzo es del rift de la tectónica y no hay mucho efecto de la topografía. Cuando un rift se desarrolla, hay una tendencia a creer una topografía por las fallas del borde, y en este caso hay un equilibrio entre la fuerza del rifting, que puede devenir menos importante, y el estrés de la topografía, que tiene una tendencia que cree de sil. Y el magma migra hacia los bordes del rift y sube por los lados. Entonces, hay algunos lugares en los rifts del mundo cuando no hay volcanismo en el centro, pero hay en los bordes. El rift que yo mostré de Alimán en Francia es uno de los casos excepcionales que tenemos la calle aquí, y nada actualmente. Y el rift de Baikal es similar, parecido, que no hay volcanismo en el rift, pero en los bordes sí, y en algunos lugares en el rift del este de África. Son tres lugares. Y cuando vení el año pasado en México, Klaus Siebe empezó a hablar de la falta de volcanismo en las lagunas y en las depresiones, y que la mayoría de los volcanes monogenéticos están en las montañas. Él habló de atrapar los magmas en los sedimentos, como lo mostré antes, pero hay también quizás este efecto funcionando también en México. Bueno, entonces, aquí es una manera para la interacción entre la tectónica y el posicionamiento de la concentración de volcanes en un rift. Hay otro muy parecido que salió este el año pasado con los mismos autores, es que solamente cuando hay una escarpa, los diques, por solamente el efecto del estreso generado por la topografía, tiene una tendencia que está desviado hacia la parte alta, así. Y lo que estos autores mostró es que con la altura del escarpe se van más lejos los volcanes del escarpe. Entonces, cuando esto es más grande, los volcanes pequeños tienen una tendencia de salir más lejos del escarpe, y no en la parte baja. Entonces, esa es la situación en la cadena de Puy en Clemoferon. Aquí tenemos la falla, aquí, con la concentración de volcanes sobre la parte alta, aquí, a una distancia que concuerde con el modelizamiento de este efecto. Entonces, este efecto y esto son muy parecidos, solamente aquí estamos hablando del equilibrio entre la extensión tectónica y el efecto de la topografía. Aquí, estamos solamente hablando de la topografía. Por su estudio, porque me enviaron este artículo para revisar, yo regresé a mirar a la distribución de volcanes en Clemoferon. Aquí tenemos la falla de borde del rift, la falla de la limaña. Aquí tenemos la cadena de Puy, los volcanes recientes. Y aquí, en azul, la distribución de los volcanes monogenéticos antes de la formación de la escarpa de la falla. Esta escarpa de la falla, aquí, era más que todo formada por erosión, porque al final de mi escena, la depresión, el gravity está completamente llenado por sedimentos. Y después, había un levantamiento de casi 700 metros en la región, un bombamiento, asociado con la llegada de un, como un micro, de la, de la, de la, la senosfera. Y este levantamiento ha provocado la erosión del graven y la exhumación de la falla. Entonces, antes de esa exhumación, tenemos volcanitos en todos lados, más o menos. Se ve con este perfil aquí, eso es del este al oeste, y, no, del oeste al este. Pero antes de la formación, la exhumación de la falla, más o menos una distribución legal de volcanes monogenéticos por cada kilómetro de distancia de la falla. Después de la erosión, hay una concentración muy alta de los volcanes, por encima de la falla, al lado aquí, a algunos kilómetros. Entonces, se nota que la, la cadena de Puy es muy alineado con la falla, y hay también una densidad de volcanes muy altos. Los volcanes están casi uno por encima del otro, pero no tanto. Están cada uno al lado. Y eso viene a una otra pregunta de densidad. Densidad de, como se dice, de proximidad entre volcanes. Y eso era algo que Lecovec se interesa por un rango de campos monéticos en el mundo. Y él vio que hay campos monogenéticos cuando los volcanes están muy lejos unos de los otros. Y otros, por ejemplo, la cadena de Puy, aquí, cuando está muy, muy próximo. O sea, aquí la distancia es menos de un kilómetro entre cada volcán. Y hay volcanes cuando los, los eventos, los, los bocas, están casi al lado de uno al otro. Más o menos por los estratos volcanes como Etna, Pinacate, que un escudo volcánico también. Y tenemos un rango completo, una serie completa de densidades, de proximidades diferentes, que están también asociados con la distancia de los alineamientos de los volcanes. Los alineamientos que están asociados con, por ejemplo, la presencia de fallas. Lo que era interesante para nosotros es que se ve la cadena de Puy y los otros volcanes en el rift de, oeste de Europa, en el Eiffel, el rift del, del Rhine, que están muy, muy denso, muy compactos. Y cómo se puede formar esto, una cadena si, si denso, en un lapso de tiempo bastante pequeño. Porque casi todos los volcanes que se ven en la cadena de Puy son entre 15 y 9 mil años de edad. Y por eso hay una explicación posible entre el levantamiento, como ya expliqué, en la región y la erosión regional también. Aquí es un mapa topográfico de la región. Se ven los volcanes grandes, como el Cantal, estos también, que son grandes estratos volcanes inactivos, muertos, extintos, actualmente, con la concentración del volcanismo actualmente aquí, al lado del rift. No hay nada, el rift. Y una topografía bastante... Me parece un poco mejor el otro. Aquí estamos a 200 metros sobre el nivel del mar. Aquí entre 1000 y... Más o menos, en los dos lados del rift. Uno, sabemos, con los vangos que están subiendo, es una fusión y compresión de la acenosfera, altosfera, en esta zona. Y, al mismo tiempo, tenemos, en los últimos millones de años o menos, la erosión de casi 1000 metros de segmentos aquí. Y eso puede generar una decompresión adicional al manto, porque estamos sacando presión. Y la erosión, velocidad de la erosión, no está muy bien hasta ahora, pero sabemos que es muy rápido. Por ejemplo, mi casa es al lado de un lava que tiene 60.000 años, y hay 60 metros entre la colada del lava, el base y el fondo del valle actual. Entonces, casi un metro de erosión cada 1000 años, en esta zona. Hemos visto que, con ese tipo de topografía, podemos atrapar el magma en el rift, en sills, y enviarlo hasta el margen con este efecto de estrés de la topografía. Y canalizarlo por aquí. Y hay otra posibilidad también, que, con... No, déjame... No, déjame decirle a... Déjame decirle a... No, ahorita, tú sigue viendo la presión. ...al manto aquí, con la erosión. Tino, que se desequilibra actualmente, que tenemos un gradiente de presión entre la zona de producción de magma aquí, y el rift, que causa una migración del magma hacia el rift. Como esto, muy... esquemático. Entonces, una migración en la zona del fuente del magma aquí, y una transferencia mucho más superficial hacia los bordes aquí. Ok, esta idea es... de las ideas de los últimos meses, y estamos en la fase de modelizar los efectos de cambio de presión, de erosión y de compresión. Entonces, es algo para completar para el futuro. Y hay una última complejidad con eso, que aquí hay una falla transcurrente, activo. Sabemos que es activo, que en la Edad Media había dos terremotos aquí, con daños considerables, y al otro lado, porque eso se conecta con el Graven de Rhin, en Alemania, había también temblores, y las fallas están conocidas como activos actualmente. Entonces, eso es un ligado, una zona de transferencia entre dos rifts. Una falla más o menos activo. Y eso entra en la zona de volcanes. Y lo que se ve en el mapa, aquí está la cadena de Puisse, aquí la falla del limán, el borde del rift, que esta falla está entrando, y que tenemos una zona de pequeñas fallas, que se ve muy bien en la topografía, que están entrando, y que los volcanes están alineados sobre estas fallas. Y en estas zonas tenemos fisuras abiertas en los volcanes y en los campos de lava asociados. Entonces, tenemos una extensión activa de fisuras en esta zona. Y, progresivamente, los alineamientos de volcanes migran del norte al sur, más al sur. Entonces, una posibilidad por esta zona es que tenemos el magma que está desviado por el efecto de la topografía que está llegando en esta zona. Sabemos que en la zona del rift que no hay mucha extensión en este momento, más un levantamiento. Entonces, no se espera que la falla sea muy activa. pero que la extensión en este momento, quizás es tomado por las intrusiones aquí en esta zona y no por la falla. Entonces, un cálculo muy sencillo. Si tenemos un dique asociado con un volcán monogenético en la cadena, sabemos de los pocos que se puede ver y de otros lugares que tenemos más o menos 5 metros de anchura, de dique de abastamiento por los volcanes. Entonces, 5 metros por volcán eructado. y quizás probablemente 10 veces más diques abajo, que nos dan 50 metros de extensión, apertura en esta zona, que por una edad promedio de estos volcanes de 50 mil años, nos dan 1 milímetro por año de extensión, que es más o menos el mismo que se espera por el rift, que no es muy activo en este momento. Entonces, el asunto que esta parte de la falla se ve muy claramente, no es activo, pero que la parte más al norte parece activo, es más fresco, se ve pequeños saltos en los ríos, en la topografía. Parece que aquí tenemos una actividad de extensión residual, pero que más al sur está acomodado por la cadena de puís en este momento. Entonces, una magma, un flux de magma, que es más elevado de la región, una densidad de volcanes que es más alto, una proximidad, y una evolución quizás de este campo monogenético a algo que es muy variable, porque no tenemos solamente cono de escoria, pero también domos y cosas más complejas. y eso vamos a terminar con algo también en trabajo. Aquí yo he tomado las medidas de densidad de volcanes o proximidad de los dados del Corvec. Entonces, aquí tenemos volcanes que tienen una proximidad de eventos muy, muy grandes, como Etna y el Pinacate. Y aquí los campos volcánicos que están muy separados, que hay kilómetros, decenas de kilómetros entre cada volcán. Y uno de los problemas que tenía para comparar la cadena de puís con los otros campos monogenéticos para el proyecto de UNESCO es que no hay mucha información en el mundo completo de, por ejemplo, de la variabilidad de edificios volcánicos. Entonces, tomando solamente el rango de sílica, sílice de los volcanes, se puede comparar los campos que están muy variables en términos de composición y entonces de fenómenos volcánicos o geomorfología volcánica con los que tiene un rango muy pequeño y tienen solamente rasgos volcánicos, por ejemplo, solo de coladas de basalto o con de escoria. Y lo que se ve es que, bueno, hay campos con densidades que están muy variables y campos con rangos de sílice que están muy, muy altos. Los más altos, hay algunos campos cuando el rango de sílice es muy, muy alto, estos, que son bimodal, entonces, basalto, rielita, y están todos asociados con grandes escaleras, sistemas de grande tamaño. Entonces, hay una duda que están realmente campos monogenéticos en el senso stricto o muy especial. hay campos con, que están solamente de basalto y con el incremento de densidad o proximidad de volcanes, hay una tendencia que tenemos un rango de sílice, una variabilidad más alto, hasta que se llega a estos campos que están muy variables y después de una, un lapso, tenemos estratos de volcanes, con menos rango de sílice, pero más densidad de eventos eructivos. Y eso es pinacate, no pinatate, es tal vez porque son sistemas abiertos, cuando hay mezcla de magma, entonces se mezcla todo, la variabilidad deviene menos. Entonces, cuando tenemos sistemas abiertos en los volcanes poligenéticos, la variabilidad es más baja, el volumen es más grande. Entonces, llegamos aquí en esta zona a un pico de variabilidad antes que se pueda comenzar a mezclar todo. Y en los volcanes, por ejemplo, en la cadena de Puy, se comienza a ver mezclas de magma, magmas de, que no están rielitas ni basaltos, pero traquiandecitas, que están mezclas del basalto y de traquitas. Entonces, estamos casi llegando a un estrato volcan en la cadena de Puy. Ok, vamos a terminar con algunas conclusiones. Hay mucho que pasa bajo los volcanes monogenéticos. Y eso es conectado con la tectónica y el ambiente geológico que se encuentran estos volcanes. Pero hay ligados también a procesos de superficie que si tenemos, por ejemplo, erosión muy rápido, se puede afectar al fuente de producción de magmas por una decompresión y cambiar al menos los volúmenes de magmas. Al contrario, si hay sedimentación, se puede parar o parar la producción de magma. Volcanes monogenéticos son muy sencillos a la tectónica y se puede utilizarlo con trases de eventos tectónicos o procesos tectónicos. Y, pero quizás se aplica a todos los volcanes y no es solamente un rasgo de volcanes monogenéticos, es solamente que como los monogenéticos son, si pequeños, que se demuestran estas relaciones más que los grandes volcanes. Y que los poligenéticos son quizás solo monogenéticos, pero más avanzados, más complejos. Y todo eso es necesario de pensar en cuatro dimensiones y en el tiempo, también, que en el espacio, pensar de la evolución en largo plazo de los grávenes, de los elementos tectónicos para comprender lo que pasa con los volcanes monogenéticos. Y termino aquí. Gracias. Gracias. Gracias.